El día de hoy EA Sports nos sorprendió a todos y literalmente nos sorprendió a todos con una mejora que, a ver, no está mal, pero sí está un poquito engañosa, ¿no? Nos da cuatro futbolistas de ochento más con uno de ochenta y cinco, o sea, son cinco jugadores, básicamente. Aquí el detalle es que es un poquito mentiroso, un poquito agandalla, ¿por qué? Porque te piden medio ochenta y uno, sí, pero básicamente bloquea dos cartas, por lo tanto tienes que entregar siete cartas de ochenta y cuatro y dos de ochenta y tres, ¿no? Así que, bueno, no es tan barato como dice ser. Cuesta diecisiete mil monedas aparentemente, bueno, eso es lo que dice aquí la extensión de Palet Tools o Enhancer, no recuerdo cuál de las dos es, pero ya si nosotros vamos a ver realmente aquí a Foodbeam, pues cuesta veintidós mil monedas, cosa que sí es bastante caro. Yo, la neta, lo hice, lo quise abrir y, bueno, vamos a ver qué me salió. A ver, vamos a ver si valió o no vale la pena, muchachos. Bueno, a mí me tocó Jesús Navas, el español, ¿vale? Me tocó Centurión, cosa que lo veo bastante bien. Jesús Navas vale unas, no sé, no tengo idea cuánto valga Jesús Navas. Si vale veinte, acabo más, pues ya, ya rifamos, la verdad. Pero, sinceramente, no creo que valga la pena el SBC. Es un poquito, bueno, vale veintiún mil monedas, fíjate. O sea, me regresaron las monedas en la carta, más los de oro. Pero, insisto, no creo que valga la pena y espero que ella no saque más de estos SBCs, porque, de verdad, chicos, es una tremenda, bueno, un tremendo roo, la verdad. Amigos míos, esto y más, bueno, openda, a ver, Ardi, tú échale cuentas, a ver si combino o no. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy en este video, acompáñenme. Madre mía, lo de esporte es increíble. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, You Send Buy, la mejor página para comprar monedas. Mucha atención porque resulta ser que la promoción Centuriones solamente consta de una semana. Es decir, la promoción no tendrá dos equipos. De hecho, aquí lo podemos ver en la pantallita, chicos, aquí abajo. Exclusiva, no, en exclusiva. Por primera vez este año, en este año, no tendremos una promoción de dos semanas, sino que de una semana simplemente, ¿vale? Es la primera promoción de una semana. No habrá equipo de dos Centuriones. Y la siguiente promoción es la que viene siendo Track Stars, que es este tipo de cartas. Si te acuerdas, son como tipo headliners. Vamos a ver la dinámica, la mecánica. Porque, pues sí, yo sí creo que en este tipo de dinámica va a haber mejoras, ¿no? Las cartas van a mejorar. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Y bueno, héroes son incluidos, ¿vale, chicos? Va a haber héroes y jugadores en esta promoción. Entonces, lo dicho, la próxima promoción es Track Stars. ¿Listo? Perfecto. Hoy salió una evolución también un tanto interesante. Titan's War, ¿no? Guardia del Titán. Aquí, la verdad, habría que checar qué carta es la que más te conviene evolucionar. Porque hay cartas, sencillamente, que no le mejora prácticamente nada. Con esto de los límites, tenemos que darnos cuenta de ese pequeño detalle. ¿Vale? Es muy importante mencionarlo. Y bueno, en este caso, yo creo que la mejor evolución, una de ellas, de las tantas que hay, es Tomori. Sinceramente. Pero bueno, podemos darnos cuenta, en este caso, por ejemplo, Danzo, ¿no? Danzo 81, 81, 36, 63, 68, 84. O sea, te das cuenta, no le sube prácticamente nada más que la media. Si es verdad, le da un tanto de, por ejemplo, en el caso del Roll, ¿no? Le da el Stopper, ¿no? El Stopper Plus. Le da también el Playstal de Bloco. O sea, le da algunas cositas interesantes. Pero ciertamente es que en atributos, bueno, con los límites, pues ya no hay tanta subida, ¿no? Básicamente. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta, muchachos. ¿Vale? Es muy importante eso. Este tipo de evoluciones creo que están más destinadas a cartas que a lo mejor en esos atributos que le sube de media no son tan altos. Por ejemplo, Dragustín, en su versión de oro, tenemos que tiene 75 en defensa y lo sube hasta 81. 75 en físico y lo sube hasta 84. Es una pequeña reflexión porque a la hora de hacer evoluciones, pues eso afecta el que le suba o no. No, yo sé que se ve muy bonita la carta y el diseño, pero bueno, tal vez podrías encadenar evoluciones, ¿no? Digo, yo sé que esto la mayoría lo sabe. Es algo que a lo mejor no me gusta mucho de las evoluciones porque, digo, son bonitas, pero pues realmente hay veces que no sube nada, ¿vale? Perfecto. Vamos a lo que sigue. Y a ver, amigos, ahora sí a lo que vinimos. Escúchenme con atención porque ocupo su ayuda. Como todos saben, tengo una cuenta principal donde, bueno, a esa cuenta sí le meto dinero, le meto monedas, le meto lo que yo quiera, ¿vale? Pero este año quiso hacer una cuenta secundaria sin nada de dinero, ¿vale? Ni FC Points, nada. O sea, lo que gane con los juegos y FUT Champs y todo eso y Rivals va a ser meramente para meter a esta plantilla, ¿vale? A este equipo. Aquí la regla de esta cuenta, RTG, Rotulor y como lo quieras llamar, es que solamente puedo ocupar jugadores y jugadoras del PSG y también futbolistas y con los héroes, todo lo que haya jugado en el PSG. O sea, que sea ex-PSG, ¿vale? Para darle un poquito más de dinámica a la plantilla. Como puedes ver en pantalla, pues tengo aquí a Neymar, que fue un jugador del Paris Saint-Germain. Sin embargo, pues no le puedo dar química porque pues no puedo. O sea, está cabrón, ¿no? Ok, como te decía entonces, esa es la regla principal. También otro punto importante en esta RTG es que hay un jugador, referencia importante, que no va a poder ser cambiado por ningún motivo en la plantilla. En directo hace rato yo les decía a los chavos, oigan, bros, ¿qué puedo mejorar de esta plantilla con un total de 16 mil monedas, no? Bueno, tenía yo aquí otra carta. Me parece que era Hernández, el hermano de Teo, Lucas. Y bueno, quité a Lucas y puse, compré, vale, a Nuno Méndez, ¿no? Cosa que, bueno, ha mejorado un poquito esa parte del campo juego. También comentar que la formación es una 4-4-2, ya la estás viendo, pero tentativamente va a cambiar. Puse a Mbappé porque Mbappé es ex-PSG. Y también, onda, cosa importante es que otra regla que necesito cumplir es que la química tenga 33 de química. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Regla número uno, que sean jugadores o jugadoras del PSG. Regla número dos, pueden entrar jugadores o jugadoras o íconos o lo que sea. Que haya jugado en el PSG, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de íconos, Blank, por ejemplo, podría ser porque tiene o tuvo que ver directamente con el PSG en algún momento. Blank fue técnico. Pero, por ejemplo, si me llegase a tocar Cruyff, Johan Cruyff, es un ejemplo. Pues no podría meter a Johan Cruyff porque Johan Cruyff sencillamente no tiene nada que ver con el PSG. Nunca fue parte de la institución, ni como DT, ni como nada. O sea, no tiene nada que ver. Tampoco Cristiano Ronaldo. Messi, por ejemplo, sí. Pero bueno, la regla dice, bueno, la otra regla que te acabo de comentar es que tienen que tener 33 de química la plantilla. ¿Sí me explico? Por lo tanto, Mbappé puede entrar, pero la regla es que tengo que tener 33 de química. O sea, entonces tendría que ver ahí la posibilidad de tal vez quitar a Pacho y poner un defensa central. ¿Sale? ¿Sí me explico? Esa es la regla básica, chicos. Tiene que tener 33 de química. Lo que habíamos propuesto en directo sería tal vez quitar a Marco Asensio y traer a Usman Edembele. Y yo creo que con Usman Edembele sí tendría la química completa para seguir usando a Mbappé. Que Mbappé se va el día de mañana. Vale, Mbappé ya se va el día de mañana o el día de hoy, dependiendo de cuándo estés viendo este video. Entonces, ya no habría tanto problema. Mbappé lo podría quitar. Pero mira, podremos poner a Edembele. Y en el caso de poner a Edembele, pues entonces Mbappé ya podría ser utilizado. ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, la plantilla estaba fea. Estaba peor que esto. Literalmente. Ah, bueno, espérate, espérate, espérate. Se me está olvidando. La otra regla es que hay un jugador, vale referencia, que no voy a poder cambiar nunca. Este jugador no lo voy a poder cambiar. Y el jugador que elegimos fue Zague. Zague, no, es impresionante. Entonces, bueno, pues tiene ahí su historia. Y bueno, vamos a dejarlo a este señor, al impresionante. Así que se va a quedar Zague, chicos. Y bueno, el siguiente cambio que yo propongo es Edembele. ¿Vale? Porque ya me falta poquito para intentar clasificar a FUT Champions. A ver si lo consigo. Oh, porque madre mía, bro. Las manos y la conexión y todo eso. Madre santa de Dios. A veces cuesta. Entonces, la idea es clasificarnos a FUT Champions y ver hasta dónde llegamos. Más que nada, mi intención con esto es ver hasta dónde soy capaz de llegar con esta cuenta final de FC25. Quiero ver hasta dónde puedo llegar con una cuenta sin dinero. ¿Ok? Y apenas la estoy exponiendo a YouTube porque tenía una plantilla literalmente, o sea, una plantilla horrible. No tenía nada, o sea, tenía puras cartas, pues así como te das cuenta, ¿no? Y bueno, evidentemente ya la fui mejorando con lo que fui juntando y todo eso. Si te das cuenta, la mayoría de cartas son transferibles porque las fui comprando, fíjate, 750 monedas. Pues, ¿sabes? O sea, es nada. ¿Ya viste? Entonces, por eso es una plantilla muy modesta. ¿Listo? También me gustaría que en los comentarios tú me dejaras qué otra regla podríamos implementar con esta Road to Glory. ¿Vale? Déjame en los comentarios. Ah, y por último, quiero tu opinión acerca de lo siguiente. Les comentaba yo en el chat de Twitch en la mañana que hay una evolución para Zage. ¿Vale? Para Yoram Zage. Una evolución que es de paga. Entonces, mi regla dice que no puedo ocupar monedas. No puedo comprar monedas, no puedo comprar FC points, nada. Pero yo te pregunto a ti. ¿Cómo ves la idea de poder invertir monedas o FC points en un solo jugador? ¿Y el jugador qué sería? Ese. O sea, el jugador que invertiríamos monedas o FC points o esas cosas sería Zage. Pero únicamente para evoluciones. ¿Ok? Solamente para evoluciones y ya está. O sea, no puedo comprar nada más que evoluciones. ¿Qué opinas acerca de esa regla? ¿Está bien o está mal? Porque si tú dices que no se ocupan monedas para nada, pues aunque haya una evolución para Zage, pero no tengo monedas, pues no puede entrar. Ahora sí que yo leeré los comentarios. Sí puedo ocupar monedas o... De hecho, monedas no, serían FC points. Porque no voy a comprar monedas, sinceramente, en esta cuenta. Para comprar monedas, ocupo monedas. Para comprar la carta para pasar monedas. En este caso, pues no tengo. Entonces sería más que nada FC points. ¿Puedo ocupar FC points para mejorar la carta clave, la carta emblema del equipo? Tú dime sí o no. Si veo muchos nos, pues entonces no. No voy a usar FC points y así se va a quedar. Vamos a ocupar puras evoluciones gratis. Si tú me dices que sí, órale, va. En los videos de la serie, ya les diría lo que he comprado para que exista transparencia. Créanme que esto va en serio. No voy a meter nada de dinero a esta cuenta. Nada, absolutamente nada. Porque si no, pierde la gracia. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno. Les dejo de tarea eso. Coméntenme ahí abajo qué opinan. Y si se lo preguntan, sí. Y ahora me salió en un sobre de, creo que 2 por 71 o algo así. Y mira, ahora sí que me entró perfecto porque al menos me salió una carta, chicos. Yo tengo pensado después, cuando se vaya Mbappé, voy a poner a Colomani. Y el otro delantero a lo mejor pongo a Catoto. O no sé, algo que me alcanza. De hecho tenía a Gonzalo Ramos, pero es malísimo. Entonces, bueno. Poco a poco iremos ahí subiendo, chicos. Este fue el video introductorio. Básicamente te platico de qué va. Y ya después, en los videos que vienen, pues iremos jugando un poquito de partidos. Iremos haciendo uno que otro reto. Y pues obviamente habrá uno que otro premio por ahí también. Vale, chicos. Y nada, espero su comentario aquí abajo. Las reglas, qué les parecen. Están bien o están mal. Qué agregarías, qué quitarías. Y lo más importante, si puedo ocupar FC Points únicamente y exclusivamente para evoluciones. Si tú dices que sí, adelante. Si dices que no, pues no. Y seguimos sin eso. Vale, chicos. Espero que este video les haya gustado. Si fue así como siempre, agradezco mucho su apoyo. Agradezco mucho su like. Y nos vemos en la próxima aquí en este canal. Tu canal. Hasta la próxima. Muchas gracias a los miembros por apoyar económicamente. ¡Adiós! ¡Abrados! ¡Gracias!